¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Vistequerorodí y estoy aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estamos en un vídeo sobre los nuevos desafíos de la Liga del Cangrejo Básicamente como estaréis viendo en pantalla arriba tenemos unos nuevos desafíos los cuales ya he completado todos Y tengo la skin ya desbloqueada, la cual vamos a jugar el día de hoy Básicamente los desafíos son muy fáciles, son ganar partidas en show principal, ganar partidas en show en duos Y ganar partidas en show en escuadrones, ya está, o sea no hay que hacer nada más Así que voy a recoger todas las recompensas por aquí, recogemos, recogemos, recogemos esto Esto lo equipamos ya directamente y esto lo equipamos también Y por aquí tenemos ya la skin de, no sé qué es esto tío, qué es esta cosa, un escarabajo o algo así, a ver Cangrejo guerrero, a ver claro, tiene sentido que los desafíos se llamen Liga del Cangrejo y sea un cangrejo La skin tiene sentido la verdad Así que nada gente, dejad un like en el vídeo que se agradece muchísimo Suscribiros al canal, soy nuevos y nos vemos con la partida con la skin del cangrejo Vamos allá Bueno gente, primera prueba Madre mía, me quedo sin voz, tú, qué es esto Esta prueba se llamaba Despisten Lab Vista, what the fuck Qué acaba de pasar ahí, bueno, me he chocado ahí un poquito Vamos a ir por aquí fuera de chilling Subimos Aparten, aparten Estoy diciendo, aparta Esto por aquí, vale Ahora subimos Vale, damos segundos, a ver si podemos remontar y quedamos primeros Ojo, se viene Quita, quita Uh, quedados primeros Ey, ese, ¿dónde va? Perfecto Bonito, gente Vale, primera prueba gente Primeros, bastante bien la remontada Vamos a ver si podemos ganar la partida Let's go Vamos allá Bueno, segunda prueba gente Prueba del laberinto Vamos a ver El primer camino es izquierda del todo A ver si me sale el truco este de saltar Y, ojo Uy, te imaginas, tío Ah, sería muy loco eso, eh Vale, es aquel de allá Es izquierda Perfecto Ahora este Creo que sale el camino de aquí De la... No, ¿por dónde sale el camino? No lo veo No lo veo, no lo veo Ahí Sale por ahí Gira, va para allá Gira Y es por aquí Vale, a ver si podemos adelantar y quedar primeros Estaría bien Ahora es Esta de aquí Uf, va volando esa Va volando, va volando, va volando Es aquel de allá recto Joder, el tío Ese va flying, tú Calamete un poco, hombre Bueno, pues nada Top 2 El primero va flying, la verdad Así que, nada Vamos a la siguiente prueba Madre mía Ah, la siguiente prueba Estábamos Vale, gente, me había olvidado que estaba grabando un vídeo para YouTube Soy imbécil, la verdad He jugado toda la prueba callado, en plan, sin decir nada Buen vídeo, la verdad, buena calidad, gente Dejad un like, se agradece ahí a tope Dad full concentrado, ay, Dios mío En fin, soy bobo Vale, gente, siguiente prueba Por favor, Quiero, lo está grabando un vídeo, recuérdate, gracias Vale, gente, siguiente prueba Esquiva y cae Y supongo que la siguiente, vale, sí, la siguiente es final ya Ocho personas, vamos a ver quién Quién se lo lleva, a ver Esto por aquí Perfecto Vale, seguimos Un poquito por aquí, saltamos Bien, lo tenemos ya esto Lo tenemos, lo tenemos Yis, quedamos en primera posición De la prueba Y nos vamos para la final Vamos a ver quién gana Let's go, vamos allá Bueno, estamos en la final Rodado y hundido Vamos a ver si podemos ganar la skin La buena partida Con la skin de cangrejo No sé ni qué estoy diciendo Ya mezclando palabras, ¿sabes? A ver si podemos ganar la skin Con la win de cangrejo Iba a decir Nada increíble Ya no sé ni hablar Eh, vale Pues vamos a A ver qué tal Hay un tío por ahí Flotando En una pared Perfecto Eh, hay gente Que va a agarrar bastante Por lo que estoy viendo Esperemos que no me mate Alguien agarrando A ver si A ver si la gente juega A chilling Vale, esto de momento Vamos bien Oye, no está mal la skin Está guapa Aunque me suena Que hay una skin Ya muy parecida a esta O sea, creo que hay Algo parecido De otro color O O muy, muy Igual que esta La verdad Hay skins Que a veces la sacan Y digo Pero tío Esta skin no está ya en el juego No ha salido ya De momento No ha muerto nadie Uf Vale Esto por aquí Vale Me da miedo El bodyblock A ver si muere la gente A ver si mueren Ya unos cuantos Que no lleguen muchos A la parte final De la partida Vale, uno muerto Por ahí, bien Me gusta Eh Ok Quedamos Siete Ahora mismo Seis y yo Vamos a ver Que tal Esto por aquí Vale Bien Bien Vale Es buena Esa Bien Ha muerto dos más Ok Tres muertos De momento Quedan cuatro Y yo No son malos No son malos El de verde Es el que agarra Luego hay otro Que se llama Literalmente No se que De agarres Grabs No se que El bob esponja Creo que he visto En las rondas de antes Que no era malo Que era bastante bueno Y el otro No se quien es Ni idea Vale Pues nada Quedamos cuatro personas Vamos a ver Quien gana Esto por aquí Vale Pasamos aquí Ahora aquí Ahora aquí Eh Uf esos dos Uy Voy ponca muerto Ese muerto Falta el del pelo verde El del pelo verde Hace unos saltos Muy Raros Yo creo que puede perder En la siguiente ronda Fácilmente Ahora En cuanto venga Un salto difícil Ahora ya veréis Yo creo que puede morir A ver Aquí puede morir Uy Vale Sigue vivo El tío todavía Ya está Digues Nos llevamos La skin O sea La skin Que pesado con la skin Nos llevamos La victoria Con la skin De cangrejo Espero gente Que os haya gustado El vídeo Dejar un like Que sale mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.